El primer torneo de fútbol Campo de Gibraltar consta de dos competiciones. Por un lado, un torneo de fútbol senior que enfrentará del 8 al 10 de agosto en el campo de fútbol Manolo Mesa, a la Real Balompedica Linense, a Algeciras Club de Fútbol, Club Deportivo San Roque y Unión Deportiva Los Barrios. La segunda parte del torneo es para el primer campeonato de fútbol 7, torneo Campo de Gibraltar que enfrentará el 6-7 de septiembre en el campo de deportes Manolo Mesa a ocho equipos alevines de la comarca. En ese torneo participarán la selección linense, Club Deportivo Monitores del Patronato Municipal de Deporte de Algeciras, Club Deportivo San Roque, Unión Deportiva Los Barrios, Club Deportivo Guzmán El Bueno, Club Atlético Jimena, Unión Deportiva Castellar y un club invitado por la Mancomunidad. Los 12 partidos de la liguilla tendrán lugar el 6 de septiembre. El día siguiente se enfrentarán en las semifinales los primeros contra los segundos de los grupos, celebrándose posteriormente la final.